Un cordial saludo al Dr. Francisco Borges. En el presente video voy a hablar sobre la respiración celular. Pero primero, ¿qué es la respiración celular? La respiración celular es una serie de mecanismos bioquímicos en la cual una célula va a obtener toda la energía que necesita para sus procesos fisiológicos. El objetivo principal de la respiración celular es obtener energía a partir de la glucosa. La primera ruta metabólica o vía metabólica es la glucólisis o glucólisis anaeróbica o la vía de Endenmeyer o Parnas. El segundo paso de la respiración celular o la segunda vía es el ciclo de Krebs, la glucólisis aeróbica o el ciclo del ácido cítrico. Y por último paso, el tercero, tenemos a la fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones o por último síntesis del ATP. El primer paso de la respiración celular, la glucólisis. Como podemos ver aquí, una vez ingresó la glucosa, la célula pasa por una serie de pasos que en total son 12 pasos enzimáticos. La finalidad de la glucólisis es degradar la glucosa a dos piruvatos o ácido pirúvico. Segundo paso de la respiración celular, una vez se obtuvo el ácido pirúvico, es decir, los dos piruvatos de la glucólisis, estos entran en un proceso de conversión a acetilcoenzima A. Una vez se obtiene el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, de igual manera podemos ver, pasa a través de nueve pasos metabólicos y se obtiene principalmente, el objetivo del ciclo de Krebs es obtener 12 hidrógenos, pero se obtienen algunas cosas extra como productos de desecho que son el CO2 y el agua y también se obtiene paquetes de energía que son transportadores de electrones. Estos son los NADH y los FADH2. El tercer paso de la respiración celular. Una vez se obtuvieron los 12 hidrógenos, que posteriormente se reducieron a 10 porque se desecharon como productos de desecho, como agua, los paquetes de energía, el NADH y el FADH2, toman estos electrones y los sacan de la matriz mitocondrial donde se dio el ciclo de Krebs, los sacan al espacio intermembranas. En este espacio intermembranas, los electrones se van a transportar a través de una proteína que se llama la ATP sintetasa. Esta se asemeja a una turbina. Mientras los electrones siguen saliendo, hacen girar a la turbina y esta turbina genera ADP más P, es decir, adenosintifosfato y...